Bien, voy a probar un juego que nunca he jugado. Vamos. Esta en español. Aunque no lo parezca. Bien. Ah, genial. Los créditos al inicio, de puta madre. No podían estar al final, ¿no? Tenían que estar al principio, de puta madre. Me cago en sus muertos. Es que ya sabéis, tengo miedo de cuando ponen los créditos y todo eso. De que sea copy. Así que por eso por lo general los quito. Que es eso, el ojo del culo. En teoría leí un poco y parece ser que la jugabilidad es como el lunar Por eso lo elegí Más o menos como la del lunar Así que por eso Creo que me debí de descargar Tengo esa trama de nuevo Bastardos ¿Pero qué me haces? Orlin, ¿dónde estamos ahora? Solo ha sido una media hora desde que te preguntaste Te ves cansado, general Este señor duerme lo mismo que yo I keep telling you that Even there are no soldiers around You should go Excuse me But Lieutenant Lee is still Oh, but it's just your life Depends on that But you know That Lee is our very special plot I'm going to tell my friends Archie The world The world The third excavation of the soldier Is almost finished I'm counting on You Remember The world We've decided We've decided In an immediate battalion Of our forces And its exploration Hostia, ¿qué le pasó a la voz? I'm sure that we're hearing miracles L'hor Hoy en día Deja 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 ¡Horos! ¡Qué lento! Abren los puertos de la gente ahí. Sí, muy bien. ¿Suscríbete al canal? Pues está guapo un poco los gráficos para la época, mezcla ahí de 2D y 3D como Xenogears, pero parece mejor hecho que Xenogears. Los edificios así no te los encuentras en ese juego, está claro. ¡Corre, puta! Ahora me dicen, no, es un pavo, ¿sabes? Sería muy gracioso. Habría quedado como un completo subnormal. Eso, métete en callejones, torraros. Más chagos. ¡Suscríbete! ¡Te reviento! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso viejo malo! Nunca, nunca se entiende... ¡¡Justin! ¡Justin! ¡Justin! ¿Estás bien? ¡Eso suena como un perro! Oh, so, did you see that? No, no, no. Much like that, nothing to... A first-rate adventurer can come through the territory. Right. So, how'd it go? Did you find anything in the shed? Nah, nothing at all. It really was all junk. Must have guessed wrong. But, Sue, what about you? Of course I found something. Ta-da! Here it is! The legendary armor! I found it all by myself! Oh, yeah! I'll help you too! This is the legendary armor! Great, dude. That's the first one. That means... The shield of fire... The warrior's helmet... ...and the sword of spirit. Forget it! We have to get a bag of the bag. Oh! 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 Un delantal todo sucio Bueno, vamos a ver Así controlo la cámara Vale Con este equipo No me digas que tengo que utilizar el círculo Que Me funciona la Z Es como el Digimon War Tengo que cambiar la Z y poner la mierda que está al lado Perfecto, pausa A ver ahora Ahora Joder, me cago en tu puta madre Si, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo? Estoy pulsando todo Creo que este juego no me entiende Eh, pausa Esto es ridículo de cojones ¿Tú? ¡Eh! Se quiere fosar a una niña Está todo loco Vale, así voy corriendo ¿No? A ver Sí, así voy corriendo Así voy corriendo Tengo por culo Me molaría tener un mapa Bueno Ya sabemos Ya sabemos que tenemos que hacer Hacer el mongol O vamos a buscar Ahí encontré algo ¿Cómo salto? ¿No puedo saltar? Este juego no va a desaltar Quita ¿Qué tenemos que buscar ahora? El escudo de Capitán América De la primera peli Que eso es la mierda Del cubo de basura O sea, a mí me parecía Que podríamos saltar Ah, o sea que Perfecto Bueno Viene bien Que nos cierren el paso Así no No tenemos que estar Como unos mongolos A ver ¿Qué puta mierda es esto? Ah, no Esto es lo de Me trabo ¿Podemos entrar de nuevo En la mierda esta De subnormal? Su normal Quiero entrar Y robarte cosas Su normal Bueno, no le puedo robar cosas Bueno, ya encontré Una de esas Pero no sé Cómo bajar Así que Supongo que lo dejaré Para después Esto me recuerda Bastante al puerto De Shenmue Por cierto No os esperéis nunca Shenmue Es una mierda El juego Que, que, que ¿Está guapo? Que, no Es una mierda Más en la versión Esta nueva La versión de De Playstation 4 Esa versión Es que es una mierda Ahí encontré el escudo El escudote Del capitán Ven con papá ¿Esto qué es? El punto de guardado Soy un genio Madre mía El Shenmue De Playstation 4 Con la de bugs Que tiene Me cago en la puta Tiene una de bugs Pero Increíble A ver ¿Te palpitan los ojos? Bueno Palpitan No sé cómo se dice Ah, por acá puedo bajar Perfecto Ven aquí Puto niño Te voy a reventar La puta boca No te vale, ¿no? Te voy a reventar Pero te voy a dar guantazos Hasta mañana Habrá que Habrá que Darle por la espalda Por el culo Por casualidad Sobrete un árbol, ¿no? Esta ciudad está puta madre, ¿no? Para ser típica de una RPG ¡Tú! ¡Toma! La encuentro y te la meto por el culo La tiene tu hermano, fijo Por eso se está huyendo de nosotros La voy a encontrar y te la meto por el culo Sin vaselina, para que duela más Me cago en la puta, no, no quiero ir al puerto, quiero volver También tiene un poco un aire esto a término de Chrono Cross ¡Joder! Le tengo que agarrar por la espalda, ¿verdad? ¿Dónde me metí? ¿Esto qué es? ¿Qué mierda de casa? ¡Hijo de puta! ¿Pero qué? ¿Le tengo que agarrar? ¿Pero qué le tengo que agarrar? ¡Joder! ¡Joder! Gracias. Si la cámara me lo está diciendo así, creo que sí. ¿No? Mira, antes me voy a meter en alguna de estas casas a rogar. A ver si por ahí en alguna de estas está lo que busco. Ya sé que está brillando. Tiene que brillar, porque si los otros dos objetos brillaron, es que este también tiene que brillar. Todos los objetos brillan. Un lugar de estas cosas. El que se va a hacer es un lugar de estar en la mesa. El que se va a hacer es un lugar de estar sincera. El que se va a hacer es un lugar de estar en la mesa para que se preguntes que se ven. Y unalica más buena. Muy bien. Pues ya. Me voy a meter en la casa del mongolo este. Venga, va. Oye, diga, ¿qué puto mongolo? Pues revientalo, ¿no? Todo. Venga, va. Pues luego esta es la primera vez que estoy jugando, es normal que no de con ella. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, va. ... ... ... ... Me cago en todo, ¿dónde mierda está la puta espada? Que seguro debe ser un palo de los huevos. ¿Dónde está? Conejo, pero dime dónde me ha adaptado. No, esa es la casa del mongulo. No, esto no, esto es donde nos echaron, ¿no? Sí. No, no quiero ir a la puerta. De nuevo. Bien. Bien. No, no quiero ir a la puerta. Bien. Gracias. Gracias. Me tiene que atravesar o algo. No, me atraviesa encima. Me atraviesa de la misma. Gracias. 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 Me agarro. Gracias. 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 ¿Qué hacemos entonces? Un vladimir? Me hago una paja y no dormimos. ¿Es por tiempo esto? ¿O qué? ¿O tengo que volver a hablar con la pava esta? ¿Vale? ¿No? ¿O qué? ¿Vale? ¿O qué? ¿O qué? O qué? ¿No? O qué? ¿No? ¿No? Ya está confirmado. O qué? ¿No? O qué? A ver, no Vale, bien, tenemos más Toma Placa Joder No te enojes Madre mía, yo estoy en el lugar del pavo este Y me da placas todo el día, esta señora Si es que yo me olvido lo que me ha pasado Una hora antes Me daría de placas hasta matarme Joder, puta niña, pero Ya verás, me daré un placa Joder, pero por qué no le das un placa a la niña también Porque es una niña Porque es tía, por eso Madre mía Me cago en todo Si es por eso, madre mía Con este juego Me cago en todo Cuando te mueras Y te lo pondrá otro Y le di un placa Si, si, mis cojones No, 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 no Que, si, mis cojones Que, la pirata ¿Vendías discos de Playstation 2? Hay piratizas A los de Jack Sparrow Creo que tengo que arreglar con la putita esta Con la niña Porque, si me voy a repetir lo mismo Venga Vas a ir por ahí pirateando Consolas No No estoy listo, ¿sabes? No me digas que se atrabó Joder Menos mal Estaba a punto de, qué sé yo Probar sacar el La imagen y volver a ponerla Vamos a meternos Casas ajenas, ¿por qué no? A ver qué podemos robar Que esto es un RPG Podemos robar Ah, puta madre ¿Tengo que venir a este lugar? No sé, porque si me dejan salir Es porque Tengo que salir, tal vez Del mapa Irme a otro lugar Puta madre Mierda Es como Erdome Es como Erdome Me parece En el sentido de que Te agarran por la espalda Y es emboscada Bien, bien, bien Entonces tengo que agarrarse por la espalda A los enemigos Menos mal Ya algo que sabemos Voy por el caminito De momento O a ver Algún ¿Qué pasa si me desvío? Pero si me agarró Del costado Ah, joder Y se unen enemigos Son enemigos También a los Erdome Joder Le están pegando de placas A la puta, eh La van a reventar Sobre mi cadáver Joder Le pegan de placas Todo el rato Pues me mola Me mola bastante El sistema Me mola bastante No voy a engañar Me gusta Me gusta Me gusta Está bien Es interesante ¿Qué pasa si me desvío? ¿Qué pasa si me desvío? No voy a engañar Me gusta ¡Muy bien! ¡Gracias! Creo que está muy alto, me voy a fijar. No, está bien, perfecto. Podemos continuar. Si es que tenemos que continuar por este lugar. ¡Vamos! Está bien. Me parece interesante. Pues sí, más o menos se parece al de lunar. Pero bueno, el de lunar... Lo que era, era que tenías los turnos más así. Aquí digamos que más o menos se pueden ver los turnos. ¡Vamos! La niña está en la mierda, eh. Creo que la... Si seguimos un poco más, creo que voy a tener que curarla dentro de poco. Me están reventando. ¡Bien! ¡Gracias! Ahora me sale un tiranosaurio. ¿Por qué sí? Se ha terminado el lugar. Madre mía. No. Así salgo. ¿Verdad? Sí. Así salgo. Entonces tengo que ir para abajo. No. Tampoco es... Así también salgo. Bueno. Eh... ¿Se puede? Sí, se puede. Perfecto. Bueno... Sé que lo estoy repitiendo por... ...más veces de lo que es necesario. Pero sí, se aparece bastante. Otra vez se trabó. Vale. Ahí está. Ay, uy. Además tiene buenos gráficos. Debería recomendarle este juego a Chani Plaka. Y eso que solamente lo estoy jugando... Qué sé yo. Llevo una hora jugándolo. Pero ya me ha convencido. Voy a ser... Voy a ser guía serie de este juego. Blind. Supongo que tendremos que venir a este lugar. O creo que tenemos que ir a donde estaban los soldados. Bloqueando el paso. El problema es que... No me acuerdo dónde estaban los soldados. ¿Qué estaban? En este lugar. No, creo que por acá estoy volviendo. Y creo que por aquí salí de la ciudad ya. Bueno, no. Este es el puente por donde... Que tenían bloqueado los unormales estos. No. Entonces tenemos que buscar... Otro puente. El mercado muro. Que tenemos que buscar... Otro puente. Que no quiero ir al puto puerto. Me cago en... Quita. Pa' atrás. Pa' atrás. Hay que hablar con estos. Ok. Asumo que tendré que venir a este lugar. A ver. Si es que lo sabía. Tengo que hablar con... Podemos hablar con NPCs random. Pero creo que sí o sí tenemos que ir a ese puente. El problema es que no sé dónde mierda está ese puente. Claro. Me perdí. Estoy perdido como un hijo de puta en el día del padre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, porque ese es el puente que estaban bloqueando los unormales. Entonces el otro puente tiene que estar por este lugar. No. Esto es para ir al puerto. Y no quiero ir al puerto. Por ahí venimos. Entonces tiene que estar tirando arriba. No, pero estamos volviendo. Voy a ir al puerto a buscar lo de la pista. Quizás me ayude. Espero que no me vuelva a decir lo mismo que ahora. De la flecha, venga, que está marcando la posición, ¿no? Espero que me diga una pista de verdad. Perfecto. Gracias por la pista inútil. Como diría Carras. Cont 오클� passive. Çok malo. Vamos a ir. Vamos a ir. Aincradinho. Dony la наконец lo le Gracias. Tenemos que venir a este lugar. El fin del mundo, ¿por qué es esto Kingdom Hearts? Nos vamos al fin del mundo a vencer a Amsem, al puto caribeño. ¿Por qué hacen esto con las traducciones? ¿Por qué lo ponen todo en plan a lo mongolo? Ya me pasó en Metal Gear Solid 2, que lo tengo a versión traducido por un mongolo. Estuve con B larga. Ahora se pone a contar los segundos. ¡Madre mía! Sería muy gracioso. Ahora se pone a contar los segundos. ¡Madre mía! Sería... Sería muy gracioso. Sería muy para partirse el culo. Yo no lié. Saco el reloj y digo, bueno, tienes un minuto. Y pongo a contar los segundos. Y cuando veo que ya pasó el minuto, venga. Te jodes. Nos vamos. Voy ahora. Voy ahora. Te jodido. Te jodido. Te jodido. Voy ahora. Te jodido. Que mierda, obligatoriamente tengo que ver la puta estatua No puedo pasar Venga, vas a destruir el museo Ahí, la has cagado Perfecto, me parece perfecto Perfecto No Ni un 5 pelado ni mierdas Un 0, un 0 patatero Un 0 así de gordo Gordo como mis huevos Como un tío de la clase Siempre tiene respuesta para todo Toma, la verdad Ahora muere Es esto Y te da un placa Ahora vemos una escena donde le da un infarto Sería muy gracioso Grabaré un poquito más Y supongo que iré a ducharme Perfecto Y encima es justamente el lugar que ya hemos desbloqueado Así que nada Puta madre La verdad es que si se quedan la misma